El interior y la verdad que la gira ha sido un éxito para ellos y para todos ustedes y para los amigos de allá de Nueva York, con mucho cariño, por despecho. ¿Qué tragedia tan grande estoy viviendo? Solamente esto lo sabe Dios. Soy casada con un hombre muy bueno y no lo quiero por él, no siento amor. Me he casado simplemente por despecho, enamorada de otro que sin mi vida. Y es por eso que hoy estoy arrepentida por toda esta falsía, no puedo ser feliz. Si pudiera arrancarme esta mentira, ¿por qué el remordimiento no me deja vivir? Yo no sé si él me perdonaría, si le dijera la realidad amarga, que a vosotros decidiese mucho tiempo y es imposible arrancarlo de mi alma. Quisiera resolver este problema, quiero ser libre, no quiero estar atada con un hombre a quien nunca he querido, que caro he pagado mi venganza. Yo no sé si él me perdonaría, si le dijera la realidad amarga, que caro he pagado mi venganza, que caro he pagado mi venganza. ¡Gracias!